Pues estamos aquí en Kogala Beach Y bueno, se nos va el tren De hecho, veníamos nada más a preguntar Cómo estaban los boletos para ir mañana A la zona de las playas al sur Hay bien otro Con la excepción de los trenes Todavía manejan mucho los trenes Están muy viejos pero Todo viene desde inicios de Cuando los del Reino Unido estuvieron acá Pero ven, así vienen todos los locales Subiéndose de repente Creo que por ahí te va a dar un brinco Vamos a ver, oh Oh, otra Y bueno Este tren de aquí de la ciudad de Colombo Hacia el sur Unas islas Bueno, unas playas que se llaman La Huatuna, por ejemplo Y Gale, la zona de Gale Están como a Unas dos o tres horas Hay muchos proyectos que están financiados Supuestamente por el gobierno chino Y si lo creo Aquí Me estaba preguntando Cómo es que sacan tanto dinero De una economía como lo que es Sri Lanka Para hacer un proyecto de esa magnitud Y... Porque ahí enfrente de lo que está aquí la marina Se ve que están construyendo como tipo Ya han visto en Dubai como se ve de Palm Que hay como que excavadoras tirando arena del mar Hacia la construcción de un... De un plano, digamos, para edificación de ciertos hoteles y tal Lo que quiero hacer es ir a hacer un poco de buceo A ver si mañana, pasado mañana puedo ya hacerlo Antes de regreso a China Estamos en el tour de playas Empezamos con Dalawala Beach Aquí en las playas del sur de Sri Lanka Los colores se van poniendo cada vez mejores La arena se va blanqueando cada vez más Y el agua está bastante clara Hace rato en la mañana fuimos a hacer un poco de diving Solo un lugar Un pináculo que le llaman Y estuvo bastante padre Al ratito va a haber night dive Entonces... Yo creo que voy a ir Porque ya que estamos acá Pues hay que aprovechar Night dive Solamente tomas el bote Está como a unos... Me dijeron 15, 20 minutos y ya Entonces vamos a probar Bueno, primera playa Da la bala Pues estamos aquí en Kogala Beach Nos estamos acercando cada vez A las profundidades del mar de Sri Lanka Y vean esta zona Está bastante bien No sé si se aprecia bien el agua Pero está muy, 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 muy clara Y vean a donde me vine a subir Este Kogala Beach No sé por ahí Búsquenla en Google Y es famosa porque En estos palitos donde me subí Se supone que vienen locales Vienen locales a pescar Pero aparentemente es más Ya por la atracción turística Que por lo que pescan Entonces... Pues... Nos venimos a subir a uno de estos lugares Muy bien Muy bien, bueno Vamos a la próxima playa De hecho rentamos un tuk-tuk Nos está esperando allá afuera Nos está restando por unas 5 horas Queríamos una motocicleta pero Al parecer hay mucho rollo con la policía Si te va a detener y tal Pero... Amigos pues ya estamos llegando a nuestra tercera playa Aquí en el sur de Sri Lanka Y esta playa se llama Veligama Y vean Ahí atrás de mí Está una pequeña isla con un resort Aparentemente como tipo Luxury resort Y entonces Ahorita el tuk-tuk nos acaba de decir que Adentro de ese hotel Tienen The facility for the water cooker O sea Tienen Como tipo El kettle En inglés Para hacer tu propia agua A veces Para tomar tu propia agua Pero bueno Chistoso Nos lo dijo Este lugar Veligama Nos lo recomendaron Desde que estábamos en Colombo Está bien Pero Me parece que la arena estaba mejor En la otra playa Entonces Antes de regresar a la otra playa Vamos a ir A otra que se llama Miriza Y yo creo que vamos a comer allá Hola amigos Estamos aquí En la planta de Miriza Estamos en esta pequeña isla Y vamos a dormir Vamos a subir aquí Y bueno Está bastante padre Dicen que el sunset se pone bien Entonces Vamos a darle un vistazo Bueno Esta es nuestra tercera Cuarta playa Y aquí Está muy difícil pasar Porque de este lado No hay nada De este lado tampoco Pero hay un pequeño Pasadizo Entonces Vamos a caminar Está padrísimo Por decir la verdad Se ve peligroso Porque Vean donde estoy parado Un poco Y bueno Esta playa Se llama Miriza Como les comento Y La habían recomendado ya Ampliamente Y me parece que está mejor que Donde estamos quedando Ahí en Ulawatuna Se ve que hay un poco Como de Más movimiento Más movimiento Jajaja 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 Ahí estoy con Pascal Que hace sus ¿Qué es eso? Ya voy a poner su YouTube Channel ¿Qué es eso? Jajaja En el botón Deja En el botón Deja Jajaja Deja 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 Este lugar se llama Mirisa, recomendadísimo y la verdad está sencillo venir, nos tomamos un tuk-tuk, como tipo el carrito que hay en Tailandia y nos cobró como 5 dólares, queríamos rentar motos, pero como dicen que supuestamente hay que tener la licencia, si no te pueden multar los policías con 25 mil rupis, entonces no nos haces arriesgar, aparte que ya mañana tenemos, nos pasamos ya todos el vuelo, entonces pues con esas multas, si es que nos pasaría pues no quiero, bueno, las dejo con esta vista, no tomen tanto tiempo en la ciudad de Colombo en Sri Lanka, yo diría más bien váyanse a las playas, ahorita estoy en el sur de Sri Lanka, váyanse a las playas tal vez del sur o del este, de los mejores lugares para hacer diving, snorkeling, las playas y tal, hay muchos lugares también para hacer tipo honeymoon, entonces pues está bastante padre, saludos amigos, que estén muy bien, chao. Chau! 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 Gracias.